Música Las constantes alzas de los precios del combustible tienen un trasfondo de corrupción y enriquecimiento, afirma el economista Enrique Sainz. La historia de los precios del combustible en Nicaragua viene de lejos y se cuenta en centenares de millones de dólares. Centenares de millones de dólares porque a lo largo de estos años han estado cometiendo un fraude, un robo prácticamente todos los días en contra de los bolsillos de consumidores y de empresarios en Nicaragua. ¿Cómo se explica esto? Cuando las empresas de Ortega tenían el monopolio de la importación de hidrocarburos, también tenían el monopolio del almacenamiento y compartían el mercado de la distribución. De esta manera, desde el poder político, el control del INE, el control del Ministerio de Energía y el poder económico permitían imponer sobreprecios, es decir, precios que estaban muy por encima de los precios en el resto de países centroamericanos. Hay una institución centroamericana que se llama Comité de Cooperación de América Central en Hidrocarburos que asocia a las distintas instituciones gubernamentales competentes en materia de combustibles, es decir, el equivalente a los INE de Centroamérica. Esta institución publica cada semana los precios del combustible en todos los países de Centroamérica por distintas categorías, gasolina regular, gasolina super, diésel, gas licuado, etcétera, pero lo hace con impuestos y sin impuestos. Entonces, ¿cómo es que se agarra el gato? No es por la vía de los precios con impuestos, sino que por la vía de los precios sin impuestos. Porque allí se revela la magnitud de la tajada, la magnitud del sobreprecio que le cobran a los nicaragüenses los que están en el negocio de los combustibles. Cuando suben los precios del combustible, no le hagan caso. Si es que dan alguna explicación, realmente le están sacando, saqueando el dinero de su bolsillo a los consumidores de combustible, a los empresarios, pero en general a la población. Vamos a dar rápidamente algunos datos que tenemos a la vista. En la primera semana de diciembre, en Nicaragua, la gasolina super valía dos dólares con 40 centavos el galón. El segundo precio centroamericano era en El Salvador y valía un dólar con 90 centavos. Es decir, una diferencia de 50 centavos por galón multiplica usted por el consumo de gasolina super por mes o por año. En el caso de la gasolina regular, el segundo lugar también lo ocupaba El Salvador. En Nicaragua valía dos dólares con 32 centavos y en El Salvador un dólar con 77 centavos. Es decir, 55 centavos de dólar de diferencia. Y en el diésel, el segundo lugar lo ocupaba Costa Rica. En Nicaragua valía dos dólares con 15 centavos y en Costa Rica un dólar con 88 centavos. 27 centavos de dólar con el segundo precio en Centroamérica. ¿Qué ocurrió en la primera semana de enero? Pero un mes después, la super pasó en Nicaragua a dos dólares con 57 centavos y en El Salvador a dos dólares con 7 centavos. Es decir, ambos países elevaron los precios, pero siempre se mantuvo la diferencia de 50 centavos. En el caso de la regular, en Nicaragua subió a dos a dos dólares con 49 centavos. El segundo lugar lo ocupó Honduras con un dólar y 95 centavos de dólar por galón, lo que establecía la diferencia en 54 centavos de dólar por galón en gasolina regular. Prácticamente lo mismo que un mes atrás. Y en el caso del diésel en Nicaragua valía dos dólares con 31 centavos y 1.96 dólares en el caso de El Salvador. 35 centavos de diferencia, es decir, aumentó la diferencia. Entonces, cuando suben los precios del combustible, no le hagan caso. Si es que dan alguna explicación, realmente le están sacando, saqueando el dinero de su bolsillo. Las autoridades responsables de gestionar los hidrocarburos no dan explicaciones verosímiles sobre el incremento de los precios, ni los representantes de las empresas privadas involucradas en el negocio. Los consumidores nacionales piden explicación y nadie las da.